La mañana de este 18 de enero, la Asamblea Legislativa conmemoró los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Previo al inicio de la actividad, diputados reaccionaron ante las declaraciones hechas por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien aseguró el pasado sábado que cada 16 de enero se conmemorará a las víctimas del conflicto armado. No así, los acuerdos firmados en el castillo de Chapultepec, México. Y por mucho que alguien diga que fue una farsa, con eso no me va a regresar a mi hermano vivo. Con el hecho que diga que fue una farsa, con eso no me va a regresar a mis familiares, a los hermanos y primos de mi madre. Mientras ellos están hablando de cambiar nombres de decretos legislativos, están pasando miles de millones de dólares sin declarar, ocultándolos, despilfarrando el dinero y sobre todo haciendo coronavisnes de todo esto. Yo quisiera que tuviera una mínima conducta, forma de ser del doctor Armando Bukele, que siempre cuando se conmemoraban los acuerdos, siempre reconocía que en los últimos 200 años es la gesta más importante que ha tenido el país y la República. Además de los parlamentarios, Oscar Santamaría, uno de los firmantes de dichos acuerdos, se refirió al tema de la siguiente manera. El que alguien haya hablado de que quiere establecer otro día, pues que lo establezca. Pero lo que es el acuerdo de paz y el día de los acuerdos de paz nunca, nunca se va a poder hacer desaparecer, porque eso ya es parte de la historia del Salvador, es parte de la sociedad misma del Salvador. Después del evento, en el que se recordó a los actores firmantes del documento que culminó 12 años de conflicto armado, el expresidente de la República y uno de los gestores de dichos acuerdos, Alfredo Cristiani, también se refirió a las declaraciones hechas por el mandatario. El 16 de enero de 1992, marcó unos acuerdos de paz que le dieron fin a un conflicto armado, eso no lo va a cambiar el nombre que le quieran poner, la Asamblea Legislativa decretó que este es el día de los acuerdos de paz y para mí eso es suficiente. informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.